La candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por el Partido Verde, Mariana Boy, señaló que es importante poner en orden en la movilidad de los ciudadanos, ya que es necesario ocupar las banquetas para los peatones, la ciclovía para los ciclistas y los lugares para comercio ambulante en sitios que afecten lo menos posible. Entre otros problemas, la candidata indicó que la ciclovía de la ciudad carece de señalamientos, lo que impide su buen uso a pesar de que existe el carril confinado para los usuarios. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, participó como moderador en el conversatorio con los candidatos al Congreso local por el Distrito 12, en donde señaló que se está preparando un evento importante para que las delegaciones del sur de la ciudad reciban un trato equitativo. Rascón señaló que en el tema de reconstrucción se debe ver una oportunidad para hacer un planteamiento cualitativo en la región y no solo levantamiento de casas y edificios. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, destacó la necesidad de un acuerdo con los grandes inversionistas para lograr un desarrollo ordenado de la capital y que puedan coexistir los grandes y pequeños comercios. Señaló que se debe analizar la forma en que las tiendas departamentales en ciertas zonas pueden coexistir con los mercados locales. La candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente al gobierno capitalino, Alejandra Barrales, refrendó su compromiso para que la capital siga estando a la vanguardia en materia de derechos y libertades. Subrayó que los derechos no se ponen a consulta y que durante su administración conformaría equipos de trabajo para dar cauce a las leyes secundarias y herramientas que fortalezcan el andamiaje jurídico para garantizar el ejercicio de derechos y libertades establecidos en la Constitución de la Ciudad de México. Miquel Arriola, candidato del Partido Revolucionario Institucional por la Jefatura de la Ciudad de México, declaró que de ganar los comicios del próximo 1 de julio llevaría a la delegación Tlahuac a las Fuerzas Armadas para acabar con las bandas de narcotraficantes. Arriola agregó que se instalarían un millón de cámaras en toda la ciudad y alumbrará al 100% las calles, con lo que aunado a la tecnología habría identificación facial de los agresores. La candidata del Partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro, así como la independiente Lorena Osornio, no registraron actividades públicas.